No me fijé. Lo siento, Lana. Con todo este brillo, ahora me veo como tú. Sí, te ves como yo, lo cual es un bono para ti. Un momento, Lana. Eso me da una brillante idea. Muy bien, cena de sobras. Veamos. A más por la presentación, a más por el aroma y a doble más por la textura. Delicada pelo crujiente. ¡Guau! Gracias, cariño. Cielos, no entiendo por qué no ha bajado Lola. ¡Déjenme ir a ver! ¿Cómo te fue hoy, nena? Ah, la usual. Desfiles y brillos y coronas, probablemente. Otro día en la vida de Lola. Aquí tienes. Ve a cambiarte, princesa. La soga te está esperando. Y yo también esperaré, entrenador P. Es el 30% de tu calificación, niña. Quise decir enseguida, entrenador. Quiero ir al baño, entrenador P. Yo también. Muy bien, todos apártense. La realeza va a pasar. Si esto daña mis uñas, se las verá con mi abogado. ¡Aquí va! ¡Guau! ¡Lola! Nunca te había visto hacer algo como eso. ¡Oh! ¡Ah! ¡Cierto! He estado entrenando para... ¡Señorita sobreviviente! ¿Cómo les fue en la escuela hoy? ¡Un día estupendo! Bueno, espero que esto no lo eche a perder, pero Lola tienes revisión con el Dr. Peterson y Lana tienes limpieza de dientes con el Dr. Feinstein. ¡Ah! ¡Odio estar cerca de la gente enferma! Y la oficina del Dr. Peterson huele a queso rancio. Y yo no quiero ver al Dr. Feinstein. Los taladros son para soportes de motor y tuercas, no para los dientes. ¡No puede ser! ¡Se cayeron las cosas de mi bolso! Lana, ¿serías tan gentil de acompañarme al piso y ayudarme a recogerlas? Hazlo tú sola. ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo haré con gusto! El Mayor Davis llamó. ¡Gané el reto de reciclaje! ¡Helado gratis! ¡Aquí va! ¡Guau! ¡Guau! Déjame ver. Bueno, en realidad no veo. ¡Ah! ¡Es asqueroso! Y se ve muy doloroso. Ah, ¿se dice salud? ¿Te sientes mal? No. Estar enferma no está permitido. Mi recital de danza con listones es hoy y he invertido demasiado brillo. Bueno, diviértete. ¡Au! ¡Gracias! ¡Tutatua! ¡Achá! ¡Achá! ¡Uh! ¡Elapo, elapo, helado! Hola, hola, querida. Te felicito por ganar el reto de reciclaje de Royal Woods. Tu premio es una de mis mundialmente famosas carretadas de la tía Pam. Los 50 sabores con todas las cubiertas que pueda soñar. ¿Te sientes bien, cariño? ¡Ajá! ¡Es fantástico! Bueno, pues come un poco más, campeona de reciclaje. ¡Guau! ¡Achá! ¡No puedo! ¡No puedo comerlo! ¿Qué te ocurre, Lana? ¡Achá! ¡Ay! ¡Pero qué horror! Yo no quería ir al dentista. Y yo no quería ir al doctor. Y entonces... ¡Nos cambiamos un poco! ¿Qué hicieron? Cambiamos de lugares. Ya lo habíamos hecho un par de días para conseguir toda clase de cosas. Su madre y yo no aprobamos que mientan. No, no nos gusta. Ya no son unas bebés. Y a veces hay que hacer cosas que no necesariamente nos gustan o queremos. ¿Cómo quitarnos vellos de la nariz o visitar a la tía Ruth? Ah, pero parte de crecer es ser responsable y hacer esas cosas. Tienen razón. Lo sentimos. Haremos nuevas citas para ustedes con el doctor Peterson y el doctor Feinstein enseguida.